Antes de comenzar el video, te recomendamos ver el arte de los hermanos Frizzly y Julio Alonso, originarios de San Juan Osteuncalco. Artistas talentosos los puedes encontrar en Facebook como A2.Arte. Y ahora sí, vamos a los titulares. Sonia Gutiérrez y Patricia Sandoval se enfrentan en el Congreso. El presidente Yamatei afirma que no comprarán más vacunas Sputnik por guerra entre Rusia y Ucrania. Gaby Moreno anuncia concierto en Guatemala. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar pendiente del contenido que publicamos. Y ahora sí, comenzamos. Y es que la pelea entre Sonia Gutiérrez y Patricia Sandoval en el Congreso se dio durante la aprobación del subsidio a la gasolina en Guatemala. Estas dos diputadas se enfrascaron en una discusión que quedó grabada en el video. En un video compartido en redes sociales quedó grabada una discusión entre las diputadas Sonia Gutiérrez de Winac y Patricia Sandoval del Frente de Convergencia Nacional. En las imágenes Sandoval le cuestiona a Gutiérrez si ella forma parte de la mediocridad a la democracia. Por lo que la diputada de Winac le explica que es ella la que lo afirma. Además Sandoval le recrimina que cuando tenga algo que decir lo haga de frente. Aquí estoy de frente, le argumenta Gutiérrez. Y finalmente ambas aseguran no tener ningún problema personal y se retiran. Pero vamos a ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Y es que diputados del Congreso de la República aprobaron la ley para fortalecer el mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica con la que se hará una ampliación de más de 3.000 millones de quetzales, 3.191 millones para ser exactos. Esta aprobación causó polémica en redes sociales y los usuarios argumentaron de que se trata de un favor político y el dinero no será destinado para obra, así aseguran algunos usuarios. Además, durante la sesión los parlamentarios también avalaron el subsidio al combustible. El apoyo social será de 5 quetzales por cada galón de diésel y 2.50 por cada galón de gasolina regular. Y este tendrá una vigencia de dos meses. Y en otras noticias, el presidente Yamatey afirma que en una conferencia de prensa no estamos comprando ninguna vacuna de Rusia. Ya se están haciendo los análisis técnicos para la suspensión del contrato de Sputnik V porque simple y sencillamente no se puede trasladar la vacuna desde Rusia, afirmó Yamatey recientemente. Y Gaby Moreno anuncia concierto en Guatemala a través de las redes sociales. La guatemalteca anunció que visitará muy pronto su tierra. Muchas ganas de presentarles las canciones de mi nuevo disco Alegoría, escribió. Esto apunta a que el show estará dedicado a su más reciente material. Gaby acaba de estrenar Nobody's Wrong, el primer sencillo que se desprende de esta entrega con un sonido muy country. Gaby Moreno se presentará en Guatemala el 13 de mayo, aunque no ha especificado la ubicación del evento y los precios. Alegoría es el séptimo álbum de estudio de la cantautora, contiene 11 temas en inglés y español y estará disponible a partir del 22 de abril del 2022. ¿Y qué opinas de todas estas noticias? Coméntanos, si te gustó el video dale like y comparte. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!